Ya han finalizado las obras del Centro de Atención Temprana. Algunas de sus estancias habían sido gravemente dañadas por la dana. Las obras han consistido principalmente en la reparación de la fachada, ampliación de las salidas de ventilación del edificio y la reforma integral del patio. Las obras de reparación de este centro han tenido un plazo de ejecución de tres semanas y un coste de 14.598 euros. Gracias por ver el video.